Amplia repercusión tuvo en redes sociales el video que registra a un joven intimidando a la locataria de un almacén en Puerto Natales. El imputado, que tiene 17 años de edad, fue detenido y, por resolución judicial, tendrá que cumplir con la internación provisoria en un recinto del Cename. El delito ocurrió en un negocio ubicado a una cuadra de la segunda comisaría de Puerto Natales. En la noche del jueves, el joven ingresó al recinto y arremetió contra la locataria, premunido con un cuchillo de 26 centímetros de largo. Procedió a intimidar con un cuchillo a su propietaria, doña Verónica Ramírez Castro, quien se encontraba atendiendo el local, y con el ánimo sustraer especies, le manifestó a viva voz que era un asalto, para luego comenzar a forcejear con esta, sin lograr sus objetivos de sustraer especies, dándose a la fuga del lugar, siendo detenido posteriormente. Los hechos fueron registrados por las cámaras de seguridad del local. Carabineros tuvo acceso a estas imágenes y, de acuerdo al parte policial, reconocieron de inmediato al asaltante. Se trataba de un adolescente ingresado a un hogar de menores. Los funcionarios concurrieron a este establecimiento donde reside el joven y lo detuvieron alrededor de la zona de la madrugada. En el procedimiento incautaron el cuchillo empleado y las vestimentas. El joven quedó a disposición del juzgado de letras y garantía de Puerto Natales este viernes. La fiscalía lo formalizó por robo con intimidación y solicitó la imposición de la internación provisoria. Por tratarse un delito, señoría, que es extraordinariamente gravoso, no solo afecta el derecho de propiedad de la víctima, sino que también su integridad personal. Y podemos apreciar claramente que una víctima, mujer, que se encuentra sola a esa hora de la noche, frente a un joven de una envergadura física superior, con un cuchillo de 26 centímetros, señoría, el daño emocional que provoca la víctima es extraordinariamente grave. Por lo tanto, además, encontrando en una ciudad como Puerto Natales, que goza de una actividad social en el sentido bastante inusual, digamos, incluso a nivel nacional, es que consideramos que es un delito que afecta no solo también a la víctima, señoría, sino que a la sociedad TOA, a la comunidad natalina, y por ende entendemos que la única cautelar idónea para este caso es la internación provisoria del menor. Aunque la defensa argumentó que la medida cautelar era desproporcionada, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y fijó además un plazo de investigación de 60 días.